Hola a todos, soy Felipe y les traigo un mini ejercicio compositivo. En realidad quería hacer algo rápido, simple, así que me senté, me puse a improvisar con la guitarra acústica, lo grabé con la cámara y esa improvisación la coloqué en Cubase, la fui escuchando, fui tocando con el controlador MIDI y fui agregando voces. Les agregué un piano y un bajo y la dejé bastante simple, quedó tipo música incidental. Creo que casi toda la música que hago es incidental, o sirve como incidental. Así que eso, la mezclé un poco y no le hice nada al video, en realidad les voy a colocar el video donde estoy tocando guitarra y suena la mezcla que hice con Cubase. ¡Gracias! 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 Chao